Dar las gracias por la ilusión, por el proyecto, por la colaboración. Vamos a trabajar, vamos a trabajar con todo el impulso y con toda la fuerza de la que son capaces las Fuerzas Armadas, que ni se lo imaginan. Es decir, ni se lo imaginan. Cuando al Ejército, en este caso al Ejército de Tierra, se pone un objetivo, eso ni tanque ni nada, eso es imparable, es absolutamente imparable. Este proyecto va a ser imparable, va a ser imparable y va a ser bueno para todos. Así que muchísimas gracias, vamos a seguir trabajando. E insisto, me gusta recalcar mucho esta idea de unidad, de no color de ningún tipo. Todos juntos trabajando para que Córdoba, y si Córdoba funciona, funciona Andalucía y en definitiva España, tengamos esta base que nos merecemos y que estoy segura de que va a ser un ejemplo para otros países de la Unión Europea.